Este enero Él me quiso tanto Yo aún sigo enamorada Juntos atravesamos Una puerta cerrada Él, como os diría Era toda mi ocupación Cuando en la luz me arruinía Solo palabras de amor Palabras de amor Sencillas y tiernas Echamos al vuelo Por primera vez Apenas tuvimos Tiempo de aprenderlas Recién despertábamos De la niñez Nos bastaban esas Tres frases hechas Que entonaban Tras noche a un galán De historias de amor Sueños de poetas A los quince años No se saben más No se saben más ¿En dónde andará? Tal vez aún me recuerde Un día se marchó Y jamás volvió a verme Pero cuando oscurece Lejos se escucha una canción Vieja música Vieja música que acuna Viejas palabras de amor Palabras de amor Sencillas y tiernas Echamos al vuelo Por primera vez Apenas tuvimos Tiempo de aprenderlas Recién despertábamos De la niñez Nos bastaban esas Tres frases hechas Que entonaban Que entonaban Tras noche a un galán Historias de amor Sueños de poetas A los quince años No se saben más A los quince años Y a los setenta No se saben más